Buenas noches a todas y a todos y que creen que Prichos de Plaza Universidad también ya tiene la nueva colección cool y aquí se las voy a mostrar. Es una colección que tiene de diferentes cosas de lo que casi Prichos siempre trae. No vi nada nuevo pero pues yo se las muestro por si a ustedes algo les gusta para que lo vayan a comprar a Prichos. Esto es en Prichos de Plaza Universidad y lo que les muestro a continuación es un cortador de galletas. Hay en color rosa y en color azul con una carita de osito. También por acá vemos estos tenedores. Son cuatro tenedores que no sé son en forma de gatito pero no sé si sean muy serviciales. La verdad yo nunca los he comprado. También encontramos esta pluma con una coronita. Con un dije de coronita más bien dicho. Y aquí encontramos un accesorio para celular. Ese está bonito. Y miren también tiene un llaverito con una mano y un corazón. Por acá tenemos este paquetito de cubiertos. Trae la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Esos son en color rosa. Esos te pueden servir para llevártelos tal vez de lonche. Pero adelante hay otros más bonitos para el lonche. O estos para si tienes bebés o niños más chiquitos pues también los pueden utilizar para sus comidas. Y miren este planificador está bien bonito. Ya se los había enseñado hace rato en el otro video de la colección de ajolotito. Pero es de esta colección que se llama Cool. Y la verdad que está bien bonito. Miren aquí para que planifiques tu día. Está padre. Y aparte trae bastantes hojas. Y acá tenemos esta correa para tu credencial o portacredencial. También se me hace muy bonita. Miren aquí se las enseño. A alguna le van a dar su credencial en la escuela. Le voy a preguntar si quiere esa portacredencial. O esa correa para su credencial más bien dicho. También está este otro planificador para la semana. Miren un planner trae los días de la semana. De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo no lo trae y yo no me había dado cuenta. Y aquí están estas notitas que también están bien bonitas. Miren creo que esas traen imán me parece. Están muy muy bonitas también. You are amazing. Está bien bonita. Yes, you can. Oh, sí, está bonita. Y miren acá están estas cucharitas. ¿Cuántas son? Dos, cuatro, seis, ocho. No sé, como doce me parece que han de ser. Hay en color rosita y en color azul. Que es así. No sé cómo para qué se pueden utilizar. Alguien de ustedes nos puede escribir en los comentarios si ustedes las compran. ¿Cómo para qué las pueden utilizar? Yo aquí se las enseño. Aquí está esta libretita también para traerla en la bolsa, en la cartera. Y trae su pluma. Es una libreta muy coqueta. Me gusta esta colección porque trae sandías, perdón, trae corazones, trae lentes. Está bien bonita. Creo que también trae mariposas, flores. Miren esas palitas. Yo la verdad tampoco nunca he sabido para qué las traen en estas colecciones. Nunca, nunca he sabido. Y yo no sé si la gente sí las compra o no. Pero yo creo que sí porque se terminan. Aunque sí las han traído varias veces. Aquí está otro accesorio para celular. Miren, también trae un llaverito en forma de flor. Ese me gusta también mucho, esa florecita. Y por acá tenemos un bolígrafo o una pluma que también está muy coqueta, muy cool. ¿Cómo se llama la colección? Está bonita. Me dijo la señora de Prichos de Plaza Universidad que también ya tiene la colección de... ¿Cómo se llama? Creo que es de... ¿Cómo se llama la nueva colección? Estar, me parece. Hay tres cosas bien bonitas, pero no tiene espacio para ponerla. Pero cuando la tengan, se las grabo. Aquí está este paquetito de libretas que yo de esas... Esas sí me encantan porque esas sí sirven mucho para traer en la libreta para hacer tus anotaciones. Esas sí me gustan, esas sí las compro. Miren, también están las palitas en color rosa, cucharitas en forma de pala. Oh, son cucharitas, yo no sabía y nunca había leído que dice que son cucharitas en forma de pala. Y también trajeron esta bolsa reusable. Es una bolsa pequeñita que le cabe muy poco, pero pues para algo sí puede servir, como para que pongas hojitas de pasote. Como yo tengo una así en mi refrigerador con el pasote y ahí lo congelo y me funciona bastante. Pero es una de Prichos de las grandes, esta es más pequeñita. Por acá tenemos este corrector que también yo creo que sirve bastante. Tenemos este mini cutzer, hay en dos colores. Hay en color menta y en color como rosita, me parece que es. No sé si de verdad sirvan, pero... Prichos los trajo en esta hermosa colección. Miren, por acá están estos especieros con la tapa en color rosita. Viene el paquetito de dos y pues como les dije en el otro video, están pequeños, pero de que sí son funcionales. Pues yo creo que sí, solamente hay que saber si cierran bien, bien. Y esta fue mi favorita de esta colección, esta libreta. La verdad que está bien bonita. Me encantó, me encantó hasta para regalarla. A más adelante les voy a enseñar cómo está adentro porque yo no me había dado cuenta, pero alguien la destapó. Y ya pues agarré una de las que estaban destapadas. Y se las mostré, pero miren, también trae su... ¿Cómo se llama? Este es su separador. En forma de flor, está bien bonita para que anotes ahí todas tus cosas importantes. Miren, también están estas gomas. Esas gomas hay dos colores, en azul y en rosa. Pero están muy cool, como se llama la colección. Miren, aquí está la otra, está muy, muy bonita. ¿Quién sabe cuánto producto? No, sí trae bastante producto. Miren, ahí se ve. Aquí ya encontré la libreta que les dije que alguien la abrió, la sacó de la bolsa. Y miren, las hojas están bonitas por adentro. Y también dicen el nombre de la colección. Están muy, muy bonita esa libreta para regalar. O para uno también. A mí me gustan mucho las libretas. Y pues aquí se las enseño. Miren, el separador en forma de flor también está muy, muy bonito. Creo que dice disfruta los momentos o disfruta de los momentos. Y aquí están los saleros. Esos vienen dos saleritos en forma de macarrón. También están bonitos. Oh, estos son los, este, el paquetito de cubiertos que les decía. Esos sí son como para que te los lleves de lonche. La verdad que están, se ve que están bonitos porque el estuche a mí me gustó. No los he visto por adentro, pero cuando los vea por adentro, yo se los voy a enseñar. Y miren, aquí está un mantelito para el mouse. Y estas bolsitas reusables es algo de lo que sí no había visto. No sé cómo, para qué sirvan, pero dice bolsa reutilizable. Son bolsitas chiquitas, pero sí está bonita, eh. Si alguien de ustedes la compra, díganos si les funcionó. O para qué la van a utilizar, para decirles aquí a las chicas que ven los videos de prichos. Miren, este es un contenedor. Parece más bien una esfera. Está chiquito, pero está bonito. Es un contenedor transparente. Y esto, si nunca lo había visto, es una jarra. Dice que es una jarra. Está chistosa. Esa solamente hay en color rosa, pero, pues yo aquí se las enseño. Miren. Esa sí yo nunca la había visto en ninguna otra colección. Y aquí están estas cajitas de plástico en forma de carrito. Hay en color rosa y en azul. Dice contenedor. No sé cómo, para qué sirvan. Pero, pues uno le puede dar el uso que quiera, ¿no? Pero no sé cómo, para qué yo utilizaría esas, no sé. Y pues ya casi va terminando el video. Aquí está esta botella plegable para el agua. Y más adelante van a ver unos, me parece que son contenedores o especieros. Pero el video ya va a terminar. Espero les haya gustado esta colección. Recuerden, ya la tienen en el Prichos de Plaza Universidad, en Pachuca, Hidalgo. Miren, estos son los, ahorita vamos a ver qué dice. Son, no veo. Sí, son contenedores. Vienen dos con carita de oso y están muy bonitos. Bueno, me despido de ustedes. Deseándoles una linda noche. Y las veo mañana en un próximo video. Gracias. Hasta mañana. Bye. Esperen los blogs más. T havegone.